Señoras y señores, damas y perros, llamando a todos los perreadores, la gente lo pidió que que hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura hula hoop, hula 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 hoop, hula hula hoop, hula cintura y no free no hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura como me castigue el movimiento lot of mercy, no tengas piedad ven agarrame por la jersey mami hice la tesis, saliste la macesi, eres la candidata para que sientas al presi muy exótica con la cadera biónica, si el baile es un deporte te doy oro como a Mónica muévelo de aquí pa allá, muévelo de allá pa acá, me sube la citólica y me baja la diatólica y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele, 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 rompe que rompe que rompele, es que bailando te ve bien chula, este motor necesita ese culo hula 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 hula, esa bomba tula 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 tiene muévelo, hula hoop, hula 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 hoopa a cintura dura dura hula hoopa, hula hula hoopa, hula hula hoop, hula 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 hoop, hula cintura y nos fuimos, pitch a botella a botella la huka, busca la que ya esta seca, llena unas bolas de humo, rompemo la discoteca, cúcame cúca muñecca que yo no corro con feca, suelto la grasa pa la calle pa que se quemen la manteca y high Rompele, rompele, rompe que rompe que rompele Rompele, rompele, rompe que rompe que rompele Le dio a la batidora, terremoto, shakey shakey Tira un paso, hula hula y empezamos con el trap Sonido vieja escuela combinado con la nueva Esto se llama reggaeton, si no me sigue estás atrás Me gusta como tiembla, eso es todo un evento Yoca que choca, le duro contra el pavimento Wavy, wavy, ella tiene que, tiene wavy, wavy Hula hula que Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura, hula hoop Hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura y nos fuimos Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura, hula hoop Hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura y nos fuimos DJ que resta un beso bajo, calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajo, cadera suelta y hasta abajo DJ que resta un beso bajo, calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajo, cintura suelta y hasta abajo Hula hook, hula hula hook, hula hula hook Hula cintura, dura, dura, hula hook, hula hula hook Hula cintura y nos fuimos Hula hook, hula hula hook Hula cintura dura, dura, hula hook Hula, hula hook, hula hula hook Hula cintura y nos fuimos sigue, 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 DJ Jurbak Vamo', 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 pa' la rumba Oye romme, romme, que nos asome Quedarí a los nenes crudos en los comer Ajo, me, imparable